Música Que onda banda como estan? Rápidamente nada mas les quiero comentar Este game de set up no es mio Es de mi amigo Rene Gracias Rene por aventarte a hacerlo Y no es con el afán de presumir ni nada Simplemente para que vean como acomodamos Cada quien, los distintos gamers Como acomodamos nuestras cosas Que juegos tenemos y bla 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 Recuerden que todos nosotros, ninguno es millonario Todos trabajamos por lo que mas nos gusta Y por eso tenemos este tipo de cosas Entonces pues se los quiero mostrar Yo sabia que la rana tambien tenia un set up muy bonito Por eso queria que ustedes lo vieran Y si no han visto el mio Les voy a dejar al final el link Este para que pasen a verlo Sorry por el audio pero hubo un pequeño Problemilla con ahi y ya no lo pudimos arreglar Saludos Que tal amigos del canal del video Les voy a dejar que toque la rana Para señalarles rápido, rápido, rápido Y yo hice hacer Bueno de la casa Yo me voy con ustedes O con tres de Que esta lista, sencilla Soy Que le decían Samsung No compro una otra cosa que no sea Samsung 55 pulgadas 3D Si ustedes se lo han tirado Si se saldrá porque aquí me escapa el que hace calor Chela Rain Ahora funcionado todo también El mismo digital 521 Con sus decenitos bien colocados Bien colocaditos si y y y y colecciono todos que nunca están adiadamente los que voy a ir para acá no me volverán se necesitan altos claro vamos a seguir por acá y abajo abajo esta la mafia entre el 3 el Xbox el Wii y el Wii el Call of the World y y en internet todos sus chinges así que este es el lugar grande en la casa cubana este es mi colección de juegos valios todos los hinchazos Metal Gear todos los mejores Xbox Diego todos los nuevos hay los reyes los colopilis los batman y cada vez en el saludo ahora los tres las son las chiquenitas que fuera volan strokes todos los Wii los mejores camiones las electricas viertas los dos los dos los dos y más o menos esta es la colección este juego hay unos ya todos conseguidos pueden ser unidos no están ahí la próxima mi computadora a la mano una ASUS que publicaciones que les pueda decir juego y no es así no es así y empezó a probar mi idea así que este es el lugar más o menos no la pase tranquilo sencillo no la pase no la pase no está conectada y desde aquí no lo chingo en toda la piel Sin más, pero en el momento, les saludo también de la rana, saludo a los A.E. y a mi grado de winner que esto es el que me le pido, mi compa, así que nos vemos pronto, también de la rana, se despide, bye. ¡Suscríbete al canal!